Estoy saludando a Marcelo Pereta, Marcelo Pereta es el titular del Sindicato General de los Trabajadores del Ámbito de las Farmacias y también de Farmacéuticos y Bioquímicos y hay muchos temas para hablar con él que tienen que ver con la coyuntura, por supuesto, del mundo que él representa y otras cuestiones. ¿Qué tal Marcelo? Marcelo Muchaqui te saluda en Pro al Futuro, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchás Marcelo? Sí, te escucho. ¿Estás hablando de Julio, presidente de Julio en France? Sí señor. Claro, un gran compañero, un gran amigo. Aprovecho por tu intermedio a mandarle un gran saludo. Bueno, mañana vamos a estar con él charlando, así que aquí en el estudio, así que bueno, se lo acercaremos personalmente. Marcelo, bueno, distintos temas, ¿no? Que queremos charlar contigo, pero hay uno de ellos que nos preocupa mucho, ¿no? Muchos oyentes que nos acompañan son, por supuesto, jubilados, nos están escuchando a esta hora del día, al final del día y por allí veíamos que, bueno, hay algún acuerdo con Pharmacity, que es una, en realidad es una farmacia que parece más un supermercado que una farmacia, pero lo cierto es que aparentemente el PAMI lo sumaría como un prestador, digamos, pleno como el resto de las farmacias. ¿Esto es así? ¿Se está pensando en eso? Sí, sí, sí. Esto, digamos, es otro ejemplo más de los conflictos de intereses que predominan en las gestiones actuales, oficiales, parecen no importarles. En otros países, cuando hay un conflicto de interés tan grande, la justicia interviene rápidamente. Aquí me refiero al vicejefe de gabinete, que, digamos, tiene acciones en Pharmacity, pide participar como pleno miembro prestador de PAMI, con lo cual la gente, obviamente, los afiliados van a ser atendidos en PAMI, perdón, en Pharmacity, no, en las farmacias chicas, entiendo yo que van a ser mal atendidos, porque van a, digamos, va a haber una demanda, una sobredemanda, que después no va a poder ser adecuadamente atendida con suficiente cantidad de farmacéuticos, porque no tienen para la cantidad que necesitan, porque la proporcionalidad de vegetales locales que ellos tienen es insuficiente para la cantidad de farmacéuticos que tienen. Entonces, es indudable que no va a haber una buena prestación, lo van a tener ahí al abuelo, sentado, si se quiere, porque van a poner sillas seguramente para atender, pero se va a ver, digamos, devaluada la prestación y la atención del abuelo, y va a tener que ir al centro de las grandes ciudades, porque, claro, están ubicadas estos locales en los centros, no en los barrios, entonces la farmacia que tenía cerca de su casa, seguramente, por este área de flujo de recetas, probablemente tenía que cerrar. En fin, el equilibrio que hoy, dentro de todo, dentro de lo mal que está este convenio, porque hay que cambiarlo, indudablemente, pero tenía este equilibrio en términos de las farmacias grandes que vos decís, esta de cadena, de shopping, y la farmacia de barrio pequeña, se perdería, y bueno, en definitiva, esto no era el cambio que se proponía para el convenio, sino el cambio tiene que ver con incluir más medicamentos, con que paguen menos porcentual los jubilados, con que el precio máximo de los medicamentos se ponga para que no se disparen irracionalmente, es decir, sin control como es ahora, a criterio caprichoso en los laboratorios, en fin, eso es lo que hoy parece que va a suceder, según las últimas novedades que tenemos, recordemos que este convenio vence ahora a fin de mes, por tanto estamos esperando la renovación para estos días. Y en general, ¿cómo está el tema de entrega de medicamentos a través del PAMI, que era otra preocupación que se venía dando? Bueno, cada tanto hay demora, cada tanto hay falta, pero en términos generales está el convenio cumpliéndose en el sentido que no se paga las prestaciones a los 30 días, a los 60 días, se paga a los 90, 120 días, pero bueno, se terminan pagando, y por supuesto en la farmacia de farmacéutica siempre hay atención y todo eso, recordemos que es el convenio más grande y todo, pero indudablemente hay muchas mejoras que hacer, hay que poner receta electrónica, firma digital del médico y del farmacéutico, o sea, tecnología para transparentar el servicio, para evitar estos delitos que a veces algunos dueños de farmacia entran con las insulinas o con los productos que son al 100%, ¿no es cierto? falsificando datos de pacientes que muchas veces son desfallecidos, es decir, indudablemente que el número tan elevado de afiliados hace que uno tenga controles más firmes, o deba tener controles más firmes, pero bueno, para eso es un estado que tenga políticas de salud firmes, o políticas farmacéuticas firmes, si el PAMI quiere hacer políticas farmacéuticas firmes, esto en el fondo, lo que estamos hablando, Marcelo, para que la gente nos entienda, esto es una guerra entre el dueño de la cadena más importante y el dueño del laboratorio más importante, uno es Mario Kitana, dice jefe de gabinete, y el otro es Alejandro Ruemes, el dueño del laboratorio más importante farmacéutico del país. Los multimillonarios que se pelean y entonces todo el resto, poderosos por cierto, digamos, vemos, sufrimos el coletazo, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, estas cosas pasan en nuestro país, en otro país, indudablemente hubiera intervenido un oficio, o por oficio un juez impediría esta situación e intervendría para poner orden en este convenio, que por otra parte, otra irregularidad que tiene, que es la auditoría, la hace la propia industria farmacéutica, que debiera ser la que simplemente preste y entregue el medicamento y la auditoría está en manos de PAMI, en fin, irregularidades, Marcelo. Tal cual, tal cual. Marcelo, ¿cómo estás analizando el presente de la CGT a partir de lo que fue la marcha días atrás? Y, bueno, Pablo Moyano diciendo por estas últimas horas que la CGT como está ya no existe más, digamos, palabras más, palabras menos, ese es el concepto. Y bueno, el triunviro ya un poco, ya dejó de prestar funciones, lo hablamos con vos en alguna oportunidad, nosotros no estábamos de acuerdo con ese formato de triunviro, yo creo que eso va a dar lugar a una próxima nueva elección de un secretario general único. Él adelantó que no quería formar parte de Pablo Moyano de una CGT que no defienda los intereses de los trabajadores, sino que sea entreguiza. Por otro lado, se habla de una CGT a cargo de Daer, que sería una CGT a cargo de los empleadores, a cargo de los empresarios, porque la historia de Daer en su sindicato es una historia de acordar con la patronal, no defender los derechos de los trabajadores y últimamente robarle afiliados a los trabajadores más chicos. Entonces, indudablemente, ese no es el modelo de CGT, habría que pensar en un armado más abierto, como fue en otra historia de nuestro país, en donde los sindicatos de extracción peronista tengan, digamos, injerencia, pero no solamente, esto también habrá que dar lugar a los sindicatos de extracción más bien de centro izquierda, históricamente, en sus orígenes la CGT tenía un perfil más de centro izquierda, o izquierda, si se quiere, después eso fue, digamos, tomando lugar o desplazándose por parte de los sindicatos de extracción más bien peronista, pero bueno, capaz que esta etapa de la CGT sea una CGT en donde pueda haber ambos lineamientos, es decir, el peronismo por un lado, sindical, y digamos los sindicatos de extracción de izquierda, de centro izquierda, que son los clásicos más combativos, y eso se está estudiando en este momento, y yo creo que Pablo podría liderar ese espacio, porque ha entendido que estos son momentos de lucha, aunque estamos siendo muy atacados, independientes, en su propio sindicato, porque se opuso a la reforma previsional y laboral, y bueno, y en esto que todos los días nos encontramos que los sindicatos, los sindicalistas somos mafiosos, somos delincuentes, vos lo ves ahora en el tema docente, que no se discute una mejora en la política educativa, se discute si hubo más o menos provincias que acataron el paro, entonces como una disputa, a ver si pararon o logré bloquearse algunas provincias y no pararon, si logro hacer que no te pago el presentismo de los que, digamos, dispongan o asuman el derecho de parar, y en esto no crece la educación pública, que todos estamos atrás de que crezca la educación pública y no deje de crecer, pero no se hace a costa de atacar a los sindicatos, de destruir a los sindicalistas, sino de plantear políticas firmes, si estamos de acuerdo que no debe haber ausentismo, bueno, planteemos no firmes desde el Ministerio de Educación Política para que no haya ausentismo y combatir el ausentismo, eso no necesitamos de acuerdo, ¿no es cierto? Si hay irregularidades con médicos que firman permisos falsos y truchos, bueno, combatamos, ataquemos y sancionemos esas prácticas irregulares. Ahora, destruir el derecho de huelga, destruir el derecho de los sindicatos, ponerse en esta, digamos, en esta grieta de gobierno versus sindicatos, que da beneficio, porque vos sabrás, Marcelo, que en este momento hay mucha gente que escucha, digamos, noticias en contra de los sindicatos, y en contra de los sindicalistas ya se ponen contentos, ¿no es cierto? Porque dicen, sí, porque todos son los mafiosos, son todos los millonarios, son todos... Y no es así, ¿no es cierto? Habrá algunos malos, por ejemplo, pero hay una gran mayoría de sindicalistas que trabajan por sus trabajadores y que hacen un gran esfuerzo por lograr algo, alguna mejora para sus trabajadores, en un mundo dominado por los empresarios, en donde no te dan nada, nunca nos dieron nada, menos ahora que viene un gobierno que los acompaña, que el mismo gobierno ni siquiera puede contener a sus propios empresarios porque los trató de llorones y, digamos, que no quieren competir, porque eso fue lo que hizo el ministro Cabrera hace tres o cuatro días. Entonces, frente a esos empresarios que hoy están agrandados, porque el gobierno los apoya por un lado, porque son amigos, son del palo, y los sindicatos no se pueden atrever a decir una palabra de más, porque o los intervienen o los meten presos y no conseguimos absolutamente nada. Entonces, es una situación muy crítica en donde los trabajadores, indudablemente, empiezan a perder derechos y a medida que pasa el tiempo, eso va a estar aún más grave, ¿no, Marcelo? Sí, sin dudas. Por último, Marcelo, digamos, en esa línea de la pérdida de derechos de los trabajadores, de un gobierno muy ligado a los empresarios, que por supuesto, y de un ministerio de trabajo, al menos ese es mi pensamiento, muy ligado a esto que estamos contando, ¿no?, que ante un conflicto media a favor del empresario y a veces ni escucha al trabajador. ¿Crees que está en riesgo el derecho del trabajador en un año donde, entre otras cosas, se va a tratar la reforma laboral, aparentemente, en el Congreso? Indudablemente, porque si vos destruís al sindicato, destruís la casa del trabajador, o promovés la desindicalización, y que algunos, inclusive, trabajadores, desconociendo el contexto de la sindicalización hasta se ponen contentos, ah, bueno, mejor, así no me cobran la cuota, 1,5%, bueno, y se quedan solos frente al empleador. Y después el empleador abusa de su condición dominante, como siempre históricamente lo hizo, y lo va a perjudicar. Es un dato preciso, Marcelo, aumentó el monotributo, el monotributo que hace los últimos años nos informaron y nos explicaron y nos aclararon que es trabajo no registrado, que es fraude laboral, que el trabajador tiene que estar en blanco, y el monotributo no es trabajo en blanco, sino es fraude laboral, ¿no es cierto? Bueno, ahora creció la cantidad monotributista. Entonces, muchos trabajadores que estaban en blanco con relación de sueldo los pasaron a la categoría monotributo. Con el asombro que el Ministerio de Trabajo reconoce como trabajador en blanco ese monotributo, ese monotributista, digamos, que hasta hace dos o tres años, dos años puntualmente, nos decían que era fraude laboral. Entonces, eso es muy grave, y eso es una concreta pérdida de derechos, y muchas otras, además de las fuentes laborales que se pierden, las unidades estatales que, digamos, dependen, por ejemplo, del Ministerio de Ciencias y Ciencias y Ciencias y Ciencias y Ciencias, y cosas que conocemos todos y que son lamentablemente noticias desagradables que nos enteramos y que son pérdidas de fuentes laborales y que no se recuperan en inmediato. Esos trabajadores no es que salen de ahí y automáticamente son reabsorbidos por el Estado o por su sector privado. No, tendrá que esperar y no sé en qué tiempo van a poder reinsertarse. Entonces, es una situación difícil. Y al mismo tiempo, vos ves farías de todo tipo, no solamente las farmacéuticas, las alimenticias, aumentan sus productos en lo que les parezca, fijan sus condiciones sin que nadie les ponga techo. Nosotros no ponen techo en las paritarias, a ellos no les ponen techo en los precios. Entonces, indudablemente, para no excederme en la respuesta, el trabajador está perdiendo derechos, y con dolor le digo esto, porque vos me has escuchado, yo he tomado una posición distinta a partir de estos primeros dos años, yo he acompañado a este gobierno en los primeros dos años, viéndolo parte positiva, viendo que hay que acompañar porque el pueblo no se equivoca, hay que esperar el resultado de las primeras medidas, pero ahora te digo, no me gustan las medidas que están tomando y veo que en algunas medidas inclusive son equivocadas. Entonces, esta es la nueva situación y no lo hago ciegamente porque no soy kirchnerista y no soy ciego y no quiero que a este gobierno le vaya mal, pero te estoy diciendo que algunas de las medidas que toma en perjuicio, o son en perjuicio de los trabajadores, y eso no lo puedo callar, y no por eso soy anti de este gobierno y quiero que le vaya mal. Al contrario, quiero que le vaya bien, pero indudablemente va a tener que cambiar las prácticas y las políticas laborales y terminar con esta política antisindical que le va a hacer mal al propio gobierno. Me da la impresión que esto lo perjudica también en el seno de su propia gestión. Está clarísimo. Marcelo, como siempre, un gusto charlar contigo. Gracias por estos minutos. Bueno, Marcelito, un abrazo a todos y que anden bien. Gracias, un abrazo. Marcelo Pereta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, dando su parecer sobre esta cuestión. No, no.